Hola, soy Jessica de Agrocampo. La sobrealimentación y la falta de actividad física explica en buena medida la mayor parte del sobrepeso en los perros. Las calorías que el perro debería gastar en los paseos y en los juegos se acumulan en los tejidos grasos de su cuerpo, provocando dolencias a nuestra mascota. Equilibrio Light es un concentrado para perros de todas las razas que aportará una alimentación sana y balanceada, pero con menos grasas y calorías. En sus presentaciones de 2 y 15 kilogramos, es un concentrado especialmente diseñado para aquellos perros con problemas o tendencia al sobrepeso. Mediante su suministro diario, aportará especiales nutrientes que contribuirán a una vida más larga y saludable. Además, es un concentrado suplementado con L-carnitina que favorecerá la quema de grasa efectiva. Contiene niveles óptimos de glucosamina y chondritina, que serán clave para contribuir al mantenimiento de articulaciones saludables. Es un concentrado para perros bajo en grasa que favorecerá la salud de aquellos que tengan tendencia a la obesidad. Gracias por ver este video. Sigue navegando en nuestro sitio web y conoce más opciones para la alimentación de tu mascota. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.